¡Hola a todos! Mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y ella es Marina. ¡Bienvenido una vez más a la familia Canina Marinois! Hoy os traemos un vídeo de habilidades caninas, en el que vamos a enseñaros cómo hacer que vuestro perro dé la pata o choque esos cinco. Así que, si queréis aprender este truco tan divertido, quédate con nosotros y no te lo pierdas. Pero antes, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal y le leéis a la campanita para que no os perdáis ningún contenido y podáis seguir aprendiendo junto a nosotros. Truco Dar la pata o chocar esos cinco Dar la pata o chocar esos cinco es uno de los trucos más fáciles de enseñar. Y además, como todos los ejercicios de habilidades caninas, hacen de tu perro un perro más resolutivo y rápido aprendiendo. Es por eso que te animamos a practicarlo. Consejos previos Prepara tu bolsa portapremios con premios que le gusten mucho a tu perro. Busca un lugar tranquilo y cómodo para comenzar su enseñanza y busca un comando corto y sonoro. Nosotros usaremos la palabra pata. Pasos para enseñar a tu perro a dar la pata y chocar esos cinco. Uno. El sentado. Para poder enseñarle este truco, tu perro ya debe saber sentarse a la orden. Te dejo por aquí arriba el enlace para enseñar a tu perra a sentarse. Dos. Enseñar la acción. Primero debemos enseñarle a nuestro perro la conducta de dar con su pata en nuestra mano. Para ello quizás debamos inicialmente ayudarle cogiendo nosotros directamente su pata, o solo dándole un pequeño toque de atención para motivarle a subir la pata sobre nuestra mano. Una vez que su pata toque nuestra mano, le diremos muy bien y le daremos un premio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tres. Introducir el comando. Cuando tu perro ya sepa poner su pata sobre tu mano, es entonces el momento de comenzar a introducir el comando. Para ello, cuando tu perro toque con su pata tu mano, diremos el comando pata. Luego le diremos muy bien y le premiaremos. Pata. Muy bien. Pata. Muy bien. Cuatro. Solo con comando. Debemos reducir poco a poco nuestro gesto de tocarle la pata o intentar cogerla para ayudarle a levantar su pata. Para que finalmente solo necesites decir el comando pata para que tu perro ponga su pata sobre tu mano. Si ves que este paso le cuesta aún, no te preocupes y sigue practicando el paso anterior. Y si por el contrario tu perro te da la pata tras decir el comando pata, felicidades, porque tu perro ya ha aprendido a hacer este truco. Pata. Muy bien. Pata. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado mucho y que lo pongáis en práctica. Si os ha gustado este vídeo dale a like, comparte y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bien. Mateo. Gracias por ver el video.